Acá, a ganar rinconcitos, ahí es donde tenemos la trampa. ¿Qué porquería? Uno tiene que estar muy enfermo para hacer estas cosas. Amigos, amigos, hoy este vlog va a empezar de una manera diferente porque... porque sí. Pues resulta que estaba aquí comiéndome unas empanadas bastante brutal y me entra una llamada del señor Coca diciéndome que me necesita rápido que vaya con pelos porque encontró algo muy extraño, al parecer es algo de brujería, en la casa donde a veces grabamos videos. No sé si muchos ya lo sepan, pero el señor Coca diciéndome conocedor de este tipo de temas, de la brujería, así que él sabe identificar cuando algo es eso, ¿sí? Me está diciendo que baje rápido para que grabemos lo que encontró. Me voy a organizar lo más rápido que puedo porque ni me he bañado, voy por pelos y nos vamos para donde el señor Coca diciéndome a ver qué fue lo que encontró. Pero primero... Por cierto, bienvenidos a un nuevo vlog. Llegamos, vamos a ver qué es. Mira, se hizo como largo el viaje, ¿no? ¡Coca! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué más? Tenemos que hay cocaína. Vamos, bueno, Coca, ¿qué pasó? Cuéntenos, cuéntenos qué nos hizo correr y... No, vea, yo estaba acá y iba a sacar todo este tubo, porque este es el que está en las aguas de la cocina. Sí. Estos con los otros tubos y entonces lo voy a llevar por acá y por allí me encontré una huevonada toda rara en una muestra. ¿En dónde? No, vea, primero me encontré esto. Yo no había visto esto aquí, estaba ya tirado. Como si lo hubieran tirado a drede, como, como... Sí. Para que fuera acá. ¿Acá? Allá en el rinconcito, está ahí donde tenemos la trampa. ¿Ah, esto es una trampa? ¡Ay, cuepucha! El que pise aquí. Porque por ahí se metieron y se robaron aquí las cosas, entonces... Ah, ya, ya, ya. Y hay una con una trampa ahí. Sí, sí, sí. ¿Y qué fue lo que se encontró, Coca? ¡Qué quiero ver, soy ansioso! No, es que estoy azarado por él. ¿Ah? Pero no siento mucho. Porque es que aquí... Siente como la... Sí. La atmósfera como pesada, ¿cierto? Y vea lo que me encontré. Como si le estuvieran haciendo una amarre a alguien, pero eso es reciente. ¿Usted lo encontró ahora? Yo me lo encontré allá, no sé cuándo lo tiraron, pero eso lo tiraron aquí porque eso no estaba. Pero huele como maluca. Sí, huele feíto, Coca. ¿Eso qué es, huevón? Y encontré todas estas huevonadas aquí, eso es como de pescado. No sé qué de eso, es una cabeza toda huelentinosa. Sí. Y aquí hay otra cosa. ¡Ay, me chuse! Espina. ¿Eso son las espinas de un pescado? Sí, pero son tan raro que no son las espinas. Ay, güey, pucha gas. No, ahora me chuse. Cuidado, cuidado con eso. ¿Y entonces? Ya me chuse ya qué. ¿Y esto qué es, Coca? Y esto son unas tangas. Son unas tangas como que las quitaron a la brava, estaba muy orgido el paciente. Ay, güey, pucha. No, yo voy a destapar a la maricada, ya que usted vine, por favor, lo llamé. Y yo, güey, pucha. Para que usted viniera y documentara todo lo que estábamos viendo, para que los suscriptores vean. Usted que es creyente de Dios y toda la cosa. ¿Usted qué opina de estas cosas? Bueno, hay gente muy tostada. Uy, no, gas, men. Eso huele más feo, huele como a miaos. Gas, men, gas. La verdad, no quiero ni cinco, o sea, aquí tiene agua. Mire, uy, pelu, uy, gas. Tiene pelos y todo, men. Y canas, esto es de una cucha. Ay, parce, gas. No, gas. Gas. Bueno, ¿y eso qué? ¿Supone que es o qué? No sé, mire, eso es un amarre. ¿Esto es un amarre? ¿Esto es un amarre? ¿Y eso qué es, men? No sé qué era, pero... O sea, es viscoso. Solo está como viscoso y... Es viscoso y como pegajoso y como qué es. Como entre rojizo, como con sangre. Yo no sé qué mierda era. Uy, no, gas. Esto es un amarre sexual. Qué porquería. Antes de que usted llegara, yo llamé. Usted sabe que aquí la señal es muy mala y me subí allá arriba. Y llamé a una amiga que ella sabe sobre este tema. Ella hace la cartomancia. Entonces me dijo, no va a tocar eso. Ya lo tocó. Entonces le dije yo, no, pues ya lo había tocado. Y me dijo, no, no, ¿y cómo es? Y le dije, es así. Y yo, ah, no, es un amarre sexual. Y entonces ella me dijo que es que las mujeres cuando tienen una condición, o sea, están retostadas la cabeza, recurren a cualquier medio por hacerle mal a la gente. Hay hasta plantas. Qué asco, men. Ustedes se imaginan a quién no le hagan un amarre. Ay, no, no le hagan a matar a alguien. Vea un tiro. Ahí hay una moneda. Hay un tiro, mire. Ah, pero es que no se puede ver bien. Oye, Coca, ¿y para qué es un amarre sexual? Eso es para qué, para que eso lo funcione. Para que usted eso le tiquitiqui con la que le hizo la vuelta. Uy, pelo. O sea que con otras no. No, con otras no. No funciona. No, la grúa queda mala. Usted se imagina, usted está tranquilo en su vida y de la nada se va a ver con, no sé, porque sí y... Pero se siente para sí. No funciona. Vamos a ver qué tiene. Pues Coca, usted verá. Esas cosas suyas. Coca porque sabe de estas cosas, ¿sí? Yo lo grabo, pero Coca es el que sabe de estas cochinadas, men. Qué porquería. Hay historias que Coca nunca le ha contado a nadie, pero lo han llevado a hacer saber estas cosas, men. Son historias oscuras del Coca que tal vez un día él les cuente. Vea. Tiene que no tiro. Ay, no, men. Uf, parce, qué asco eso. Huele horrible ya. No, ya, ya siente, sí siente la... No, men, de verdad que me da mucho asco. Es que no sé de dónde viene, o sea, de qué parte del cuerpo viene todo eso y es lo que más asco me da. ¿Esto no es saliva? Qué porquería. No, eso no es saliva. No, esto es otro y sabe como más espeso. Coca, y si tiraron esto acá, eso, pues yo me imagino que es para alguien de acá o simplemente lo tiraron acá para que nadie lo encontrara y es para alguien más o cómo funciona eso, Coca? No, yo creo que como la quebrada está ahí, lo intentaron tirar la quebrada y pegó de pronto en la guadulla y lo devolvió. Es que acá es por el lado más fácil, sí, porque acá es muy alto. Las huevonadas estas que se hacen deben de ir al agua, entonces no lo podemos tirar al agua. ¿Será que descubrieron esto y lo tiraron aquí al agua para que limpiara? No. ¿O el que hizo esto lo tiró aquí para que nadie lo encontrara? No, eso lo tiraron, yo creo, pues pienso. O sea, el conductor universal es el agua. Sí. Como el fuego del destructor. Ahí queda de papaya para la fogata que tengo ahí afuera. Mire qué marco hueso. Bueno, ¿y qué se hace aquí, Coca? Y estos pelos gruesos no son tampoco de ahí. Ay, no. No, la verdad, no, no quiero saber de qué es. Yo solamente sé que es brutal encontrarlo, pero ya. Pero ya, no, yo ni toco eso. Coca, es que es berraco y toca las cosas que tal que le peguen a uno el maleficio y no le funcione a uno el... Será bastante duro, men, que a uno ya no le funcione. Vea, Coca, agarrando esas tangas podridas con esas cabezas de pescado, men. Entonces, ¿qué, Coca? ¿Eso se quema? ¿Lo tiramos al río? ¿O qué se hace ahí? No, men, gas. Ay, Coca, y no huela. Eso no se ha degenerado. Coca, usted es un cochino. Tenía cierta duda porque esto está acolchonado, aunque no parecen viajes. ¿Y qué tiene que sean viajes? Son nuevas. A mí no me importa. Sí, usted es lo único. Una media. Lo que vamos a ganar, Fogata, ¿qué hizo o qué? Vea, yo tengo acá un paquete de papas. No, Coca, agarraza usted. Eso tiene hasta puntillas, men, uy, no. Ay, Coca, no se ha... Ay, qué asco, parce. Yo sabía que era una buena. Ay, no, gas, men. Amigo, ustedes saben que yo no soy asquiento, pero es que esto ya es otro nivel, men. Qué coche, nada, men. Qué porquería. Si viene el humano, ya es otra buena. Sí, qué porquería, men. Uno tiene que estar muy enfermo para hacer estas cosas. Y más enfermo este que ponía a olerlo. Ay, no, gas. No, vine a quemar eso, men. Uy, no, men. No, estas cosas son bastante complejas, men. Es que... Es de las primeras veces que yo... Bueno, no sé qué tiene que ver la pólvora. O sea, el... Uy, no. Uy, no, gas. La munición ahí. ¿Será que, como siempre dicen, que le falta pólvora? Entonces me imagino que... Yo no sé. Ahí, ahí, la fogata. No, Coca, esa bala mejor no la tiré ahí porque uno nunca sabe. No, eso fue estallado. ¿Eso ya está estallado? Sí, lo que pasa... Sí, 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 mire que, vea. ¿Ya está detonado? Sí, ya. No, de eso. Pasémonos para acá mejor. Normalmente grabaría cómo se quema todo eso, pero hay una munición y no quiero que de pronto... ¡Pium! Y ¡Ah! ¡Ah! Y ese título de este video diga termina mal. Termina en el hospital. No, imagínense, yo sin rodilla y me peguen la otra de eso. Ahí sí quedo, pero listo. No, la verdad sería demasiado incómodo. Sí, amigos. No escuchas solo el pum. Amigos, gas. Qué cochinadas estas cosas. De hecho, ya es la segunda vez que nos pasan esto. La primera fue porque no la encontramos mientras grabamos un video de esta porque Coca nos llamó. Pero hoy no. ¿Saben qué deberíamos hacer un día de esto? Si les gusta la idea de que vayamos a buscar brujería, apoyen mucho este video pues y comentenlo porque nosotros sabemos dónde suelen ir a tirar estas cosas, a hacerlas. Eso pasa mucho en el lugar donde encontramos la primera vez. Ahí han hecho cosas malas, muy malas. De hecho, tengo una historia que me pasó allá hace unos años. Tal vez un día esto se las cuente. Y bueno, amigos, si apoyan este video, vamos a buscar a ver qué nos encontramos por allá. Pero esta sí fue asquerosa. De verdad. No sería nada divertido para mí, pero... Es que Pelos es muy temeroso de Dios y pues, amigos, es normal porque esto no va con Dios. Esto ya es otra cosa. Sí, la verdad no me interesa ni cinco ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí algo se le hace. Coca, la ves ahí en esas manos, men. Gracias. Gracias.